Hola familia, regresamos con un video que me han pedido para que hablemos sobre la utilidad de los autos, de los coches o como los camiones como este. Miren que bonito está. Así es que vamos a platicar de algunas cosas, por ejemplo, qué se puede hacer con cada modelo, qué utilidad tiene cada modelo, cómo se pueden adquirir y sobre las carreras. Este video va a ser un poquito largo, espero que no empiece a hablar como loco, pero espero que lo disfrute en familia. Así es que vamos a empezar. Pero antes que empiece con el video, quiero hablarles de dos cosas. La primera de un evento, de un sorteo, donde nos podemos ganar un explorador o este camión amarillo bonito. Ya subí el documento en la sala de eventos de Aplan en el barrio. Por si lo quieren leer familia, aquí ya está traducido. Lo que tienen que hacer, muy simple, empezó desde hoy y termina el jueves 23 en dos días a las 9 de la mañana a tiempo del Pacífico. Lo que tienen que hacer familia, para poder ganarse, para poder participar en el sorteo del camión o este explorador de la Gran Manzana. Tres cosas, no tienen que hacer las tres cosas y les va a costar un poquito de UPEX. La primera es mandar a su explorador a la fábrica del M Motors en Santa Clara. Aquí está la dirección. Un envío por entrada, una entrada máxima. Solamente tienen que hacerlo una vez. Si están en Nueva York, van a tener que gastar que 1800, 2000 UPEX para viajar a San Francisco. De San Francisco toman el tren a Santa Clara y visitan la propiedad, la fábrica en Santa Clara. Una vez que hacen eso, tienen que también visitar esta propiedad de Manhattan. Van a tener una reunión en Nueva York el miércoles y si visitan esta propiedad, se ganan un boletito familiar. Así es que una forma casi gratis de poder participar en esto. Muy, muy importante que participen porque uno nunca sabe. Tal vez se puedan llevar este explorador por lo menos o este camioncito bonito para transportar mercancía. Ahora, que si quieren tener tres boletitos más familia, lo único que tienen que hacer es ir a comprar propiedades de otro jugador o acuñar, mintiar propiedades nuevas en cualquiera de los cinco barrios de Nueva York. Lo que yo hice, fui a Queens y compré tres propiedades nuevas, mintié tres. Fue lo que hice en la mañana. Yo ya tengo mis cinco boletitos y a ver si tengo suerte. Una vez más, si van a participar, por lo menos visiten, aunque sea una de esas propiedades. Si no tienen dinero para viajar al otro lado del país, para que por lo menos se lleven un boletito. Por favor, participen porque uno nunca sabe. Una vez más, este documento está en el barrio, en la página, digo, en la sala de eventos de Hablan. Ahora, ahora es el otro. Dejen, busco el otro. Ah, sí, sí, sí. Vámonos al juego. Ok. Se pueden ir a la tienda y lo pueden hacer esto por el móvil. No es necesario que lo hagan por la computadora. Y mil disculpas si escuchan al perro del vecino. No voy a poder editar este video muy bien porque quiero subirlo lo más pronto posible para que sepan del sorteo y también sepan de la venta de los autos. Ya se van a poder comprar autos. Para poder comprarlos, tenemos que hacer lo mismo que cuando compramos un explorador, cuando queremos comprar Sparks o cuando salen a la venta las terminales del tren o del aeropuerto. Nos tenemos que registrar y dependiendo qué número tengamos, cuando nos manden el correo electrónico, vamos a ver si podemos comprar algo. No hay muchos, familia. Como pueden ver, estos son los deportivos, serie 1. La R quiere decir raro. Ok. A ver, ¿qué más? Son 5. Aquí son 7 los camiones eléctricos. Mints número 4 a 10. No van a sacar el número 1, 2 y 3. Esos tal vez los regalen después o los vendan en una subasta. Pero habrá un total de... Déjenme ver... 18. Sí, creo que van a ser 18. No, no, no. Sí, 4, 6... Sí, 18. Creo que van a ser 18 camiones. Y costarán 450,000 UPEX. Los autos deportivos de carreras, 840,000 UPEX. El van, la serie B, 400,000. Lo que le llaman el serie 4, lo que le llaman el SUV, 180,000. Así es que esos van a estar un poquito barato. Tienen tal vez como 10 horas para registrarse. Vamos a ver bien el documento. Ok. Mañana se cierra la inscripción a las 8 de la mañana, tiempo del Pacífico. Familia, que son 11 horas. 10 horas y media, ya. Quedan 10 horas y media. Ok. Vamos a hablar de esto. La serie B, el Trim, es exclusivo. Estos son los Vans, que son... A ver si encuentro el documento. No, aquí no está. ¿Cuál era? Ah, son estos. Esta es la serie B. Como ven aquí, exclusivo. Están bonitos. Me gusta el amarillo. Pero también había dicho que no van a tener accesorios. Salgo aquí. No se le va a poder poner nada. No me acuerdo cómo dijeron en Las Vegas. Pero esta es la serie B. Ok. Aquí está cuántos van a tener a la venta. Y el total de los mints. ¿Cuánto habrá en existencia? 400,000 UPEX. Serie 4. La serie 4 son estos, lo que le llaman el SUV. Serie 4. Que esos sí están tan bonitos. Miren. En la vida real tengo un carro más o menos así. No de ese color, pero de este modelo así. Y se parece cómodo a este tipo de autos que tiene aquí. Está bonito. Ok. Esa es la serie 4. Son raros. Aquí están los colores. ¿Cuántos habrá en venta? Y el total en existencia. El total del mint. Y como les dije, van a reservar los primeros 3. Los primeros 3 a 4. Ah, es que este ya lo regalaron uno. Ahorita que me acuerdo. Un nalga. Van a reservar los primeros 3. Tal vez para venderlos después. Porque como son los primeros 3. Valen más. Más dinero. Ok. 180,000. Nada mal. Después. Está la serie 1. Son raros. Y son los deportivos. Familia. Es lo que es. Son los autos. Son estos. Estos son los que están. Venieron en la subasta. La semana pasada. O hace dos semanas. A mí me tocó el rojito. El mint número 2. Ya lo compartí por él. Por el Twitter y por ahí en el barrio. Este es el que tengo yo. Estos van a valer 840,000 UPEX. Habrá 10 en existencia. Y en el momento van a vender 5. Ya vendieron 3. Así es que van a quedar 2. Si vendieron el mint número 1, 2 y 3. Yo tengo el 2. Del rojo. Y ahora van a vender el mint 4, 5, 6, 7, 8. Y van a quedar el 9 y el 10. Van a estar caritos familia. Estos autos. De carrera. Si piensan participar en las carreras. Va a estar. Va a costar dinero. Ahora. No sé si se va a poder. Se van a poder usar estos otros autos para las carreras. Bien. Aún no dicen. Pero estaría chistoso que. Con este camión. Tengo uno. Me ponga yo a. Lo meto yo a las carreras para competir con los deportivos. Y está la serie S. Que son los camiones. Esto es la serie S. Y estos cuestan 450,000. Para serles honesto. Pensé. De veras. Pensé que estos iban a estar como en un millón y medio. O dos millones. Pero. Qué bueno que no van a estar ese precio. Me alegro que los de Appland. Realmente se pusieron a pensar en los jugadores. Y no. Le pusieron estos precios alocados. Que me había yo imaginado de. Mínimo de 500,000. Los más baratitos son 180,000. Y tal vez. Tengamos algunos de 100,000. Los autos común y corriente. Por ejemplo. Lo que le llaman el. El sedán. Aún no dicen el precio. Pero me imagino que estarán. Como. Entre 80,000. A 100,000 UPEX. Así es que todos vamos a poder tener estos autos. Para viajar por el metaverso. Este documento. Lo voy a. Si me acuerdo. Lo voy a poner en la descripción del video. O también. En la plaza mayor. Ahí en el barrio. Se habrá subió el link. De este documento. Vamos a ver. Ahora de qué vamos a hablar. Bueno. Quiero. Hablé de esto. Quiero que. Se registren. Si pueden. Si piensan comprar esto. Porque. Les van a quedar. Como unas. Siete. Ocho horas. Para que se puedan registrar. Ok. Ahora. Lo que vamos a hacer. De qué vamos a hablar. Hablamos de esto. Vamos a hablar. Me ha preguntado. Ulises. Qué utilidad tienen estos autos. Mi familia. En el momento. Estos autos. No tienen. Ninguna. Utilidad. Nada. En lo absoluto. Son como los edificios. Que tenemos. En nuestras propiedades. Eso es lo que podemos hacer. Verlos. Nada más. Es todo. Quién sabe cuándo. Nos van a dejar. Que podamos mover los autos. No sabemos cuándo. Van a empezar las carreras. Pero en el momento. Es lo que se puede hacer. La utilidad. Es solamente. Ver estos autos. Ahora. Por qué no podemos. Entrar a las carreras. O empezar las competencias de carreras. Porque los de Hablan. Han dicho. Que quieren construir. Pistas. En las ciudades. Ellos van a ser los primeros. Que van a construir. Si han estado. Siguiendo el canal. O me. Ahí en el Twitter. Subí una foto. De la fábrica. Bueno. No de la fábrica. Del. Del showroom. Lo que lo llaman así en inglés. Donde. Donde está. Donde se van a mostrar los autos. Ok. Una vez que. Los autos. Terminen de fabricarse. Miren donde lo están poniendo. Muy pronto. Todos estos autos. Van a venir aquí. Al showroom. Ok. Aquí. Van a entrar. Aquí los vamos a ver. Como que está muy chiquito. ¿No? No sé si vamos a poder entrar. Y se va a expandir todo esto. No sé. Va a estar interesante ver. Ver todo eso familia. ¿Qué más? Así sí. Ya me acordé. Estamos hablando de las carreras. Entonces. Así como ellos. Como los de Aplan. Construyeron. La fábrica. Y se tardó. Creo que como. Un mes y medio. O dos meses. No me acuerdo bien. Y este se tardó. Como 22 días. Igual. Va a pasar con. Con las pistas de carreras. Se van a tener que construir. Por eso. Si van a. Piensan comprar un auto. No se enojen. Si pasan 2, 3 meses. Antes. De que podamos. Participar en una carrera. Primero. Tienen que construir. La autopista. Donde. No sabemos. No sabemos. Donde van a construir. La pista de carreras. Por eso. Piénsenle bien. Si. Si quieren invertir. Este dinero ahorita. O se lo quieren guardar. Para. La apertura de. De río de janeiro. Me imagino que. Tal vez. En un. Entre un mes. A dos meses. Es cuando. Por fin. Van a. Tener la pista. Es lo que me imagino. De entre un mes. A dos meses. Ahora. Una vez. Ya. Estén las pistas. Familia. No vamos a poder competir. Con otros jugadores. Va a ser como un tipo de simulacro. Que nuestro. Nuestro auto. El que compremos. Va a competir. Contra la computadora. Pero no va a haber premios. Para eso. Imagino. Y no me sorprendería. Si para las competencias. Ya. Contra otros jugadores. Tal vez. Para finales de año. Esa es mi esperanza. Para noviembre. Diciembre. Diciembre. Es cuando. Por más tardar. Es cuando. Vamos a poder. Participar. En estas carreras. Una vez más. No compren un auto. Pensando. Que van a poder. Participar. Las carreras. Inmediatamente. Esto. Se va a tardar. Un buen. Y ya saben. Cómo son los de Aplan. Que les gusta. Tomarse su tiempo. Pero. También. Hablemos. De qué otra utilidad. Tendrán. En el futuro. Ok. Especialmente. Cuál era. Esta. Las de serie B. Lo que le llaman las Vents. Estos. Familia. Se van a usar como. Para transportar. Para llevar. Mercancía. Cuando digo mercancía. Me refiero. A NFTs. A exploradores. Por ejemplo. Porque muy pronto. Para poder comprar. Un FT. Tengo que estar. Físicamente. En la ciudad. Y físicamente. Dentro del metaverso. Visitar. Mandar a mi explorador. A la tienda. En el momento. Ahorita estoy en Chicago. Puedo. Ir a una tienda. En. No sé. En San Francisco. Meterme. Y puedo hacer la compra. En un futuro. No sé cuándo. Nos van a pedir. Que para poder hacer una compra. En esa tienda. Tenemos que estar. Ahí. Visitar esa tienda. Con nuestro explorador. Tal vez lo que se pueda hacer. O lo que harán. Es que. Aún nos dejen comprar. Pero para que nos. Manden al explorador. A nuestra cartera. A nuestros activos. Vamos a tener que contratar a alguien. Tal vez con. Una persona que tenga. Este tipo de auto. Para que. Lleve. Nuestro explorador. A donde estamos. En el momento. Muy. Muy importante. Para esto. Van a servir. Estos. Estos autos. Para transportar. Exploradores. Adornos. Los que ponemos. Arriba de nuestras casas. O los adornos que vienen. Para decorar afuera de la casa. Por ejemplo. Una cerca. Unos columpios. Una fuente. En un futuro. Ya van a salir. Esos. Esas tiendas. Y vamos a necesitar. Este tipo de. De transporte. Para que. Nos puedan llevar. Nuestro NFT. A nuestra casa. Esa es la utilidad. Que van a tener. Estos vents. A mí me gustaría tener uno de estos. Otra. Otro tipo de. De utilidad. Que tendrán. Especialmente. Este. Familia. A ver. Este. Muy importante. Déjenme quito aquí. Porque no me deja. Los autos que se vendieron. Durante la subasta. Hace dos semanas. Esos. Tienen un. Son como de colección. Si se puede decir. Porque fueron los primeros. Que se vendieron. Y los primeros. Que se. Que se mintearon. Ok. He escuchado. Muchos de los dueños. Que no quieren. Manejar esos autos. No. Quieren. Que estén. Por todo el metaverso. Porque les. Les va a añadir. El kilometraje. Al carro. Y lo más seguro. Es que lo pongan en millas. Aquí en. En el juego. No. Porque son kilómetros. Si es cierto. Porque son kilómetros. Verdad. En el juego. Usamos kilómetros. Creo que sí. Bueno. En fin. Lo que muchos dueños. De estos autos. Y también lo he pensado yo. Es que. Contrataría yo. A uno de estos camiones. Para meter. A mi auto. En la cajita. Y me lleve. A mi auto. A diferentes ciudades. Para que así. No use yo. O mi auto. No lo gaste yo tanto. Porque estos autos. Se van a. Van a ser como en la vida real. Se van a gastar. Van a. Van a descomponerse. Van a tener. Va a estar la posibilidad. De que choquen. Que haya accidentes. Por eso familia. Muchos de estos dueños. De estos primeros autos. Van a querer contratar. Estas personas. O ellos mismos. Como yo. Yo quiero comprar uno de estos. Van a querer tener. Uno de estos camiones. Para transportar. Los autos. En un futuro. Muy. Muy. Lejano. Tal vez. Como en unos. Ocho. O diez meses. Cuando ya. Las carreras de autos. Sean más competitivas. Van a ver. Hubiese yo buscado esto. Antes familia. Déjenles enseño. Vamos a ver. Si se ve por acá. Dejen. Dejen. Me acuerdo. No. Era por acá. Quiero ir al Discord. Pero no me deja. Aquí está. Nos vamos. Y voy a hacer un video. Después. Sobre la. El URL. Appland Racing League. La liga. De carreras de Appland. Pero. Vamos a ver. Por ejemplo. El French Road. Ahí está el Chapolin. Por ejemplo. Miren. Aquí. Ellos ya pusieron su pista. Aquí quieren. Aquí es donde quieren armar la pista. En el metaverso. Uno de los requisitos. De esta comunidad. Es que tienen que tener una sección. Dentro de la pista. Donde van a poder estacionarse. Todos esos camiones. Como en la vida real. Hay secciones. A áreas. Donde. Se necesita. Tener un estacionamiento. Para poner todos estos autos. Donde llegan. Los. Los camiones. A ver. Dejen ver. Cuál era. Ah. Miren. Por ejemplo. Aquí. Aquí. Este jugador. Dice. Que aquí va a tener un teatro. No sé. El centro de las carreras. Algo así. Tal vez aquí es donde se van a estacionar todos los camiones. De los participantes. O es aquí. Este jugador está pensando. En qué tipo de negocios va a abrir. Donde pasan los autos. Donde. Por donde pasan las carreras. Por ejemplo. En esta calle. Pero como les decía. Para. Ser parte de este. De este grupo. Cada pista. Tiene que tener una sección. Donde todos estos camiones. Pueden. Llegar y estacionarse. Durante las carreras. No me acuerdo. Cual otro era. Yo no estoy en. Creo que estoy en este. Sí. Deja. Deje. Envio. El mapa. A ver si lo tiene este. A ver. A ver. Ah. Miren. Lo que le llaman el pit. Aquí. Esta sección. De la pista. Que creo que está. Aquí. Miren. Aquí está. Espero que se pueda ver bien. Pero esta sección. Todas. Todas estas propiedades. Aquí van a ser. Lo que llaman el pit. Aquí van a llegar. Los camiones. Los equipos. Y se van a poder estacionar aquí. Donde estaba yo. Me regreso. Al documento. Que era. A ver si aquí estábamos. Pero como les decía. Estos camiones. Estos camiones. Nos van a. Dar la. Habilidad. De que no. Usemos. Nuestros autos. Valiosos. Deportivos. Más que nada. Para llevarlos. De una carrera. En San Francisco. Y manejarlos. Hasta Manhattan. Manhattan. Imagínense. Todo. Ese kilometraje. Que le vamos a poner. Lo vamos a usar. Se van a gastar las llantas. El motor. Va a ser como la vida. De real. Estos autos. Se van a. Lo que le dicen. Aquí en inglés. Que se van a desgastar. De lo que estaban diciendo. En Las Vegas. Se van a descomponer. Y van a ir bajando. De valor. Entonces. Si. Puedo usar. Este tipo de transporte. Pagar. No sé cuánto. Cada persona. Va a cobrar diferente. Y eso. Si ustedes consiguen. Uno de estos. Pónganse a pensar. Cuánto cobrarían. Por llevar. Un auto. De estos jugadores. De estas ballenas. De una ciudad. A otra. De una. De una pista. A otra. Y también. Lo que decían. En el documento. Aquí. Que decía. La nota. Que todos los camiones. Van a traer. Lo que llaman aquí. Un trailer. Una. La cajita esa. Donde se va a poder meter. Mercancía. El auto. Pero. No nos van a entregar. Eso. Hasta mucho después. Una vez más. No hay mucha utilidad. Y como vamos a poder transportar. Esos autos deportivos. De esos jugadores. Si aún no nos dan. El remolque. Donde los podemos subir. A ver. Que más. Que más. Que más. Si voy a hablar. Ya hablamos de. Transportar exploradores. Adornos. Autos. Así sí. Otra cosa que habían hablado. Desde hace mucho. Y lo han dicho otra vez. Estos vents. También se van a usar. Se van a poder usar. Para transportar. A los jugadores. A exploradores. Sí. A jugadores. De una ciudad a otra. Aquí tal vez. Puedan caber unos. 6. 8. Jugadores. Exploradores. Y. Tengo una de estas. Estoy en Los Ángeles. Ahí se suben. Unos 6. 5 miembros del barrio. Y tenemos que ir a. No sé. A Neverlands. Yo les cobro una tarifa. Que tal vez sea más barata. Que el tren. O el. O el avión. Y voy a poder usar. Este auto. Para ese tipo de negocio. Ahora. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué han dicho? Han mencionado esto. En. En el pasado. Familia. Que. En un futuro. No muy lejano. Cuando. Habran nuevas ciudades. Esas ciudades. No van a tener. Aeropuerto. No van a tener. Terminales de tren. La única. Forma. De poder llegar. Es en. Un auto. Siempre. Piensen. Cómo. Se puede relacionar. Todo esto. Con la vida real. Si. Por ejemplo. En la vida real. Si vivo aquí. En este pueblito. De Victor. Veo. Y tengo que ir a. A Barstow. Ok. Como son ciudades. Pequeñas. Pueblitos. No habrá. Terminal de tren. De autobús. O aeropuerto. Si soy jugador nuevo. Ok. Empecé aquí. En este. En este pueblito. Chiquito. La única forma. De participar. En la apertura. De este. Esta nueva ciudad. Este pueblito. Es poder. Pagarle. A alguien. Que alguien me lleve. En su auto. Al pueblito este. Que si soy jugador nuevo. No voy a tener los recursos. Tal vez para comprar un auto. O no tengo los recursos. Sí. Los recursos para comprar un auto. Pero si. Encuentro a alguien. Que me cobre unos. 100 o 200 supex. Para llevarme. De este pueblito. A este. Voy a poder participar. En la apertura. De esta ciudad. Porque voy a llegar en auto. Y lo han dicho. Los de Hablan. Que en las. En muchas aperturas. Que vienen en el futuro. La única forma. De llegar a esas ciudades. Es por auto. Entonces. Sí. Va a ser importante. Familia. Tener autos. No en el momento. Pero en el futuro. Porque si quieren participar. En esas aperturas. La única manera. De llegar ahí. Es. En auto. Entonces. Serían servicios. Como de Uber. Como de taxi. Veanlo así. ¿Qué más hablaban aquí? Vamos a ver. Ya les dije. De las ventas. Regístrense. ¿Cuánto van a costar? Ya les hablé de esto. Ahora. Déjenles cuento. Lo que yo he estado pensando. De cómo le puedo yo sacar. Ganancia. A mi auto. ¿Ok? ¿Dónde estoy? ¿Dónde están mis activos? A ver. Esto es lo que se viene. En el futuro. Familia. Pónganse. A pensar bien. Esto. Y si ustedes van a poder. Participar en esto. No. No sé. Digamos. Por ejemplo. Que. El chapulín. Abra una tienda de. De adornos. Tiene su tienda de adornos. Para las casas. Para las estructuras. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Él. Quiere. Hacerle publicidad. ¿Verdad? Claro. Puede entrar al barrio. Llenar el formulario. Para que pueda poner su proyecto. En la sala de proyectos. Para los nuevos. Para los proyectos de los miembros. Puede. Anunciar. Promover su. Negocio. En el Twitter. Por las redes sociales. Pero imagínense. Que yo tengo este auto. Soy. Lo. Entro en las. En las carreras de autos. Participo. Ok. Y él me pague. No sé. Unos. 5 mil. Lupex. Para que ponga. El nombre de su negocio. Así igual. Como. En la. Fórmula 1. Que era que el Red Bull. O el Ferrari. O. No creo que me estaba diciendo. Que ahora. Hay compañías de. De cripto. Que tienen el nombre. En diferentes partes. De los. De los. Autos de fórmula 1. Imagínense. Que tengan aquí. El nombre del. Del negocio. Y que. Gane. Una carrera. Van a tener. Publicidad. Así es como. Estos autos. Se pueden. Usar. Verdad. Que en el futuro. Vamos a poder. Ponerle. Lo que llaman. Los skins. Donde vamos a poder. Cambiar el color. Del auto. Ponerle. Como gráficas. Y nombres. De negocios. Cuando. Tal vez. Para el próximo año. Pero. Se imaginan. Que estén. Por el metaverso. Y aquí ponemos. En este. Al lado. De este auto. El nombre. De su negocio. Y la gente. Los jugadores. Lo van a ver. Igual que en la vida real. Será otra forma. De sacarle ganancia. A estos autos. A estos autos. Esa es otra forma. No sé. Que he pensado. Que. Puedo usar mi auto. Para promocionar. Negocios. De otros jugadores. Porque. Que es lo que hace distinto. El mío de. Este auto. Distinto. A los otros. Porque este. Fue de los primeros. Que se vendieron. Es el. Número 2. Entonces. Ese le da una. No sé. Un significado. Un poquito. Mejor. Que los que van a vender mañana. Es que pónganse a pensar. Que si. Van. Se van a dedicar. A las carreras de autos. Tienen que. Buscarse. Personas. Negocios. Que quieran. Unirse a ustedes. Para que. Pongan el nombre. De su negocio. En el auto. Para que sean. Como sus patrocinadores. Porque participar. En estas carreras. De autos. No será. Gratis. No será. Barato. Igual que la vida real. Cuánto dinero. Invierten. Los de Ferrari. Los de Mercedes. En los autos. Muchísimo. Será. Igual. En el metaverso. Para poder entrar. En una carrera. Van a tener que pagar. No sé. Unos 100 mil. Upex. 500 mil. Upex. Dependiendo del. Del nivel. De la. De la. De la carrera. Y de ahí. Los. El ganador. Los primeros tres lugares. Se van a llevar. Algo de esa bolsa. Del premio. Van a necesitar. Personas. Que los apoyen. Con dinero. Con Upex. Y que forma. Más fácil. Que dejar. Que ellos. Pongan el nombre. De su negocio. En. En los autos. Tal vez. Haga yo. Eso. Con. Con este auto. Y si. Lo voy a. Una vez que nos dejen correr. Que nos dejen usar las pistas. Una vez que lo tengan. Si no tengo. Otro auto. Voy a usar este. Para enseñarles. Que. Que es lo que pasa. Pero dudo. Que voy a usar este auto. Para participar. En las carreras. Una y otra vez. Cada. Cada semana. Tal vez. Si. Tal vez. No. No sé. Aún. Aún. No sé. No sé. Si en el futuro. Este auto. Que. Compré. Por 3 millones de Upex. No sé. Si en un futuro. Va a valer más. Tal vez. Si gana unos campeonatos. Unos 2 o 3. Tal vez. Si. Suba el. El valor de este auto. Pero para ser honestos. Para ser honestos. Con ustedes. Aún no sé. Si participaré. En carreras de autos. Con este. No sé. No sé. Porque. Si choca mi auto. Voy a tener que gastar. En repararlo. Y va a quedar. En el récord. En el blockchain. Que. Mi auto. Tuvo un accidente. Y lo tuvieron que reparar. Y eso va a hacer. Que el valor del auto. Baje. Vamos a ver. Qué más. Qué más. Qué más. Creo que es todo. Familia. Simplemente. Quería hablarles. De la utilidad. De estos autos. Que en el momento. No es mucha. Pero pónganse a pensar. Para. Especialmente. Cuando. Decidan. Registrarse. Para esta venta de autos. Para. Para qué. Lo van a usar. Si aún. No. No tienen. Ese propósito. No saben. Para qué. Lo van a usar. A lo mejor. No es. No es. El mejor tiempo. El tiempo adecuado. Para hacer esta compra. Pero si ya tienen un plan de negocios. Ya. Por ejemplo. Si uno de ustedes. Puede comprar este camión. Y me dicen. Ulises. Tengo un camión. Puedo transportar. Tu. Tu auto. Tu. Número dos. A otras ciudades. Yo les diría. A ver. Cuánto. Cuánto. Me cobrarían. Que ahí tendríamos. Un negocio. Entre los dos. Ahora sería. De cada semana. Me cobran algo diferente. O. Hacemos un contrato. Por un mes. Por toda la temporada. De las carreras. Cómo será eso. Pónganse a pensar. Cómo van a usar. Estos autos. Estos camiones. Estos vents. Se van a dedicar. A transportar. Otros jugadores. A otras. Ciudades. Si lo van a hacer. Van a tener el tiempo. Para estar. En el lugar adecuado. En la calle adecuada. Para que los. Esos. Jugadores. Se suban a su auto. Y así los puedan llevar. Van a. Tener ese tiempo. Porque si los. Los contrato. Llego. Me dicen. Aquí voy a estar en la calle. Esta de San Francisco. Llega a tal hora. Llego. Estoy esperando. 15. 20. 30 minutos. Y no llegan. Porque algo pasó. En la vida real. Voy a dejar de usar. Sus servicios. Vean esto. Como un negocio. Familia. Lo importante. Importante. Empezar a tener. Esas relaciones. Con otros jugadores. Si son. Los jugadores. Que van a ser buenos. Que son buenos. Para diseñar. Usando el blender. Que es lo que usa. Aplan. Si uno de ustedes. Se va a hacer eso. Conoce a alguien. Les recomiendo. De veras. De veras. Les recomiendo. Yo no conozco a nadie. Que se pongan a pensar. En. Tal vez. Abrir un negocio. Donde. Pueden. Poner. Lo que llaman. Los skins. A los autos. O reparar. Los autos. Eso se va a necesitar. Y van a tener. Que. Crear. Un NFT. Ok. Para poder usarlo. En los autos. Digamos. Que mi puerta. Se descompuso. Choque el auto. Y mi puerta. Está. Está toda. Mala. Esta chueca. Se rompió. Está dañada. Los dueños. De esas. Tiendas. De esos negocios. De mecánica. Van a tener. Que. Fabricar. Una puerta. Un NFT. De una puerta. Y tienen que hacerlo. Por el blender. Imagínense. Cuánto. Cuánta ganancia. Le podrán sacar. No sé. Si a mí. Me urge. Con. Con poner mi auto. Tal vez. Pague yo. No sé. Unos. 50 mil. Upex. 25 mil. Upex. La verdad. No sé. El mercado. Siempre va a decir. Cuánto costarán las cosas. Todos estos productos. Pero si conocen a alguien. Que sabe usar el blender. Empiecen a hablar con esa persona. La próxima vez. Que haya un concurso de diseño. Hablen con esa persona. Y digan. Y digan. Miren. Lo que. Aquí están las reglas. Así es como se tiene que diseñar todo. Y si pueden hacerlo. Tal vez pueden asociarse con. Con alguna persona. En la vida real. Lo único difícil que siempre he pensado. Es que. Si todos se venden. Upex. Digamos que. Me escoja mi diseño. Para una. Para las puertas. Y venda. Y una 100. Que. A 1000. 1000. Upex. Cada una. Que sería. A 100.000. Upex. Pongámosle así. 100.000. Upex. Y si quiero retirar. Ese dinero. Pues primero. Primero tengo que. Vender algo en dólares. No será fácil. Sacar esa ganancia. En dólares. Pongánsse a pensar eso también. Pero en mi opinión. Creo que. Los primeros. Especialmente la comunidad. Te habla hispana. Los primeros. Que empiecen a abrir. Este tipo de negocios. Van a ser. Los. Que. Le van a sacar. Más. Más ganancia. Y antes que me despida. Y se vienen aquí al barrio. Se vienen a. ¿Dónde era? Proyectos de. De los miembros. Aquí. Vénganse para acá familia. Ahí tenemos. Un formulario. Si. Tienen pensado. Abrir un negocio. Tienen un proyecto. Aquí los vamos a dejar. Publicar. Su. Su negocio. Su proyecto. Es hora. De que empecemos. A. Realmente a pensar. Cómo. Podemos sacarle ganancia. Al juego. Con estos negocios. Con estas. Con estas. Meta empresas. Falta. Aún falta mucho. Para llegar a eso. Pero pónganse a pensar. De una vez. Qué les gustaría hacer. Pero en fin. Familia. Creo que ya hablé. Muchísimo. Pero sí. No hay mucha utilidad en el momento. Pero habrá muchísima en el futuro. Antes que se me olvide. Para que puedan. Llevar su auto. De una ciudad a otra. Tienen que tener. Por lo menos. Una propiedad. En esa ciudad. Por eso siempre les he recomendado. Siempre tengan. Un mínimo. De dos propiedades. Por ciudad. Una para ustedes. Y una para. Cuando podamos. Rentarle estas casas. En el futuro. Para que tengan. Una ganancia pasiva. Importante. Porque si se dedican. Ok. Y voy a empezar a hablar. Como loco otra vez. Si se dedican. Al transporte. De mercancía. O de pasajeros. Y los. Y los contrato. Para que vayan. Vayan a Manhattan. Para que me lleven. Mi explorador. Y no tienen. Una propiedad. De ahí. No. Van a poder. Mandar a su auto. A Manhattan. Porque tienen que tener. Una propiedad. En esa ciudad. Otra cosa. Que tienen que pensar. Si se van a dedicar. Al transporte. De pasajeros. O de mercancía. Tienen que tener. Mínimo. Una propiedad. En esa ciudad. Familia. Ok. Otra cosa. Que también habían mencionado. Los de Appland. Que al principio. Estos autos. Solamente vamos a poder usarlos. Dentro de una ciudad. No se va a poder viajar. De ciudad. En ciudad. Eso será mucho después. Así es que no se desesperen. Cuando. Lo único que se puede hacer. Es. Mirar. Los autos. Y es todo. Ok. Pero miren. Qué bonitos. Se vienen cosas. Muy. Muy. Muy buenas. Ganancia en el juego. Es cosa de tener paciencia. Tener una buena. Estrategia. Y pensar. De una vez. O ella. Cómo le vamos a sacar ganancia al juego. Con los autos. Miren. Aquí está el. El genesis. El número uno. Ese es el más valioso. Este es el mío. Este es el número dos. Ok. Sí. Creo que era. ¿Qué es todo familia? Es lo que me ha estado preguntando muchos. Que qué utilidad hay. Ok. Qué utilidad hay. Y como les dije. No hay muchísima. Pero les platiqué. De lo que se viene. Qué podemos hacer con todo esto. Así sí. Y por último. Vamos a ver. Espero. Tal vez. Este fin de semana. Poder hablar. Con ustedes. Explicarles. De las ligas. De autos. De estos. Grupos. Que son diferentes jugadores. Que se han juntado. Para hacer este. Estos. Estas autopistas. En diferentes ciudades. La verdad es que están muy bien organizados. Pero voy a platicar con ustedes. Sobre cómo. Cómo es que ellos. Empezaron. Que lo que están haciendo. Algunos de sus conceptos. De sus reglas. Creo que sería bonito. Familia. Que si. Tal vez para finales de año. Diferentes jugadores. Se organicen. Y ya. Hagamos algo igual. Hacer nuestro propio circuito. De carreras. Para la comunidad de habla hispana. Y tal vez. El campeón. Participe. Como. Por ejemplo. Como si fuera un mundial. Con el ganador. El campeón. Del. Aplan Racing. Se imaginan. Y después que lleguen unos. En Europa. Que esté en un grupo de jugadores. En Europa. Cuando sabrán. Las ciudades en Europa. Como si fuera un mundial. Casi. Pero si. Ojalá. Ojalá. Cuando haga yo. El. El video. Lo comparta con ustedes. Y les explique. Que es lo que están haciendo aquí. Como. Como se están organizando. A ver si algunos de ustedes. Se animan. Se juntan. Empiezan a platicar. De cómo pueden hacer algo así. Para la comunidad de habla hispana. No es necesario. Que sean miembros del barrio. Que estén en las mismas ciudades. Pero creo que sería una buena oportunidad. Para sacarle ganancia al juego. Pero no quiero empezar a hablar de eso. Porque si no. Nos vamos a tardar. Más de una hora. Porque este video ya está. Ya está un poquito largo. Ok. Bueno familia. Gracias. Gracias. Por todo. Creo que ya. Hablé demasiado. No se les olvide registrarse. Si piensan comprar esto. No se enojen. Si no pueden hacer nada con los autos. Pero piensenle bien. Si vale la pena o no. O si quieren. O si quieren usar esos. Pupex. Mejor para. La apertura de. Río de Janeiro. Bueno familia. Que tengan un bonito día. Y nos vemos despuesito. En el metaverso. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!